doy gracias por tu vida Matthew doy gracias al Eterno por tu preciosa vida doy gracias porque a ti en todo te va bien la palabra es la lámpara a tus pies es la lumbrera al camino que tu Matthew tienes que recorrer te va bien esos sueños esos planes esos anhelos que están en tu corazón se hacen realidad en tu vida el Señor Eterno te ha dado capacidad, habilidad, creatividad fuerza, sabiduría gozo para avanzar en tu vida, para prosperar para estar siempre en novedad de vida tú Matthew tu mamá tu hermana tu hermano caminan bajo cielos abiertos se manifiesta la gloria del Señor Eterno en tu vida aleluya aleluya cada día cuando estoy orando por ti por tu hermana por tu hermano cuando estoy orando por tu mamá tengo grande expectación en mi corazón tengo convicción seguridad que todo lo que pedimos al Padre lo recibimos bendecido bendecido Matthew abraza a tu mamá abraza a tu hermana abrázala dile a tu hermana el Señor Eterno está con nosotros bendice a tu hermana ora por ella ora por tu hermano abrázalo y dile el Eterno está contigo el Señor ha puesto en tu vida Matthew una gracia tan especial para llegar al corazón de las personas es gracia es favor del Señor Eterno en tu vida aleluya un abrazo para ti bendecido Matthew nunca te olvides el Eterno el Creador de los cielos y la tierra hace resplandecer su rostro sobre tu vida Matthew amén